¡A las niñas les gusta el voleibol! ¡A los niños les gusta el voleibol! ¡Y a los hombres nos gusta la lucha libre! ¡Eso es un combate a tres caídas en Bajo Las Capuchos! ¡A las niñas les gusta el voleibol! Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, pues ya estamos iniciando este bonito programa de Bajo Las Capuchas en pleno junio, o sea, un junio emocionante, ya no voy a platicar de lo que siempre platico al inicio de estos programas, pero la verdad es que se está poniendo bueno el asunto, y eso como que lo tiene a uno divertido. ¿Por qué es un junio emocionante? Es un junio emocionante por lo que está pasando con respecto a nuestros cambios de gobierno y todo ese rollo. Y sobre todo, por ejemplo, ya hablando un poquito más allá de las fronteras, de la caída del presidente del gobierno español. ¿Ah, sí? Rajoy, sí, imagínate. O sea, tanto que le estuvo fregando al presidente de... ¿Zapatero? No, 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 al de Barcelona, que ya lo querían tronar y no sé qué tanto, y que lo terminaban tronando y Rajoy se vio bien hijo de su máscara de Batman con este cuate, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y mira, a toda cabellita le llega su fiestecita y de repente, adiós Rajoy, que se lo mandan a la fregada y ahí nos vemos, ¿no? O sea, son tiempos muy emocionantes de cosas que sinceramente nunca nos hubiéramos esperado que llegaran. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa aquí ya en unos, ya semanitas más, vamos a tener un cambio. Y sabes que se va a adelantar la entrega del gobierno, ya no va a ser el primero de diciembre, va a ser en octubre. ¿En octubre? En octubre. ¡Oh! Para que no haya un vacío gubernamental. Va a ser como un Halloween. Exactamente, va a estar bastante bueno el rollo, ¿no? Como un Halloween. Sí, exacto. Y luego, por ejemplo, con este asunto que sucedió ayer, que me recordó mucho cuando le dieron en la Tower al Niño Verde, o sea que de repente le metieron un video y lo chamaquearon y este güey diciendo, no, no es cierto, todo es mentira, ¿no? Pues más obvio ni el agua, pero bueno. Todo lo actuamos. Todo lo actuamos, sí, todo es un rollo, ¿no? Y por cierto, ya vamos arriba de López Obrador como setenta y cinco puntos. Ah, sí, claro, que lo que tú quieras, niñito. En fin, en fin, ¿sabes qué? Deberíamos ahorita proponer un nuevo personaje. Ajá. El candidato. El candidato. El candidato. Pues teníamos nuestro candidato del pene del Partido Nacional, pero no ha venido el güey, anda en campaña, yo creo. Anda en campaña el güey, y todo para que le vote nada más su abuelita, su hijo y un perrito. Su abuelita, su hijo y su mujer, claro, y un perrito. No, yo creo que no va a votar por él porque es, este, como le dicen por ahí, este, esencia gacha al güey. Medio desobligadón. Medio desobligadón, y ya ves que aquí anda casado y toda la cosa, pero sin embargo a todo mundo. Qué feo que sean así, de veras. No, qué gacho, pues ya ves el día que estaba ahí con Rosy Moreno. Hipócrita, hipócrita. Hipócrita, eres un hipócrita, mi ánima de Coyoacán, que andas ahí de viaje con el proctólogo como todas las semanas. Así le dijeron, de veras. Bueno, preséntanos, ¿no? ¿Qué rollo? Bueno, pues, este, el día de hoy estamos con ustedes, ni más ni menos que Mauricio, el tigre. ¿Qué hago tú? ¡Au! Ya, 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 pues un buen viernes, ya estamos aquí en Bajo Las Capuchas en otro programa, y en miércoles también ya estamos aquí, pues, este, saludando a toda la banda. Para la que esté. Ya, ya, ya. La transmisión, el güey, el macho, el lomo plateado, gila sudada, y ahora estoy yo que soy ni más ni menos que el testigo. Es que deberías de poner a Gina Montes ahí cuando pones esa música. ¿La quieres? Claro que sí, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, este programa era como de los 70, finales de los 70, por ahí 77, 78, y Gina Montes era exactamente el físico representativo de esas épocas. O sea, no eran flaquitas ni nada, sino como que voluptuosas, con todo lo que tenía para dar y toda la cosa. Ajá. Entonces, como que dices, oye, y luego la cinturita bien, bien chiquita. ¿Sabes qué tenía un cuerpo muy parecido? ¿Quién? Con su violincito. Sí, exactamente. No, hermosura de mujeres, y ahorita ya no ves de esas. Ay, ay, ay. No, porque ahora ya es más como todo así bien de espiriquitiflauticas. No, ¿sabes qué ya pasó? Ya están como que cambiando, ya no están tan flacas, pero de cualquier forma no están como que con ese tipo. A mí me gustan con más carnita, eso sí. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas de Lilia Prado? ¿Lilia Prado? No, no sé. Señora de las películas de Pedro Infante y esas. Que tenía cuerpos, ah, pues las rumberas, este, Meche Barba y todas esas. Este, Ninón Sevilla. Ninón Sevilla. No, 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 tenían unos cuerpos, a mí me parecía que eran unos cuerpos maravillosos, que ahorita les dirían rellenitas, pero no, 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 y su cinturita. Ahí sí que. Yo no sé, yo soy como de Belinda para acá. O sea, de puro esqueleto. Sí. Puro esqueleto, no manches, como, te van a decir el tocasilófono. Tocasilófono. Sí, no, pues puro huesito, taca, 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 tocasilófono. Bueno, este, esta semana también ha estado bastante emocionante. La verdad, este, con cuestiones que ni esperábamos, este, por cierto, este, hay un anuncio que les va a hacer el Mau, hazles el anuncio. Ah, porque los que nos siguen en retransmisión, le estamos ahorita comentando al Don que de repente este programa lo estamos retransmitiendo en miércoles o incluso grabándole el viernes, pero a veces estamos comentando lo que pasó el viernes pasado en la noche, lo estamos comentando el viernes siguiente en la mañana. Yo le estaba proponiendo al Don aquí que mejor hiciéramos el programa el lunes a la misma hora y entonces ya podíamos platicar todo fresquecito lo que ha pasado del fin de semana. Así es que, bueno, pues yo creo que a partir de la próxima semana vamos a ver si funciona. O sea, hagan de cuenta que el próximo viernes no vamos a tener programa. El próximo viernes no, pero guárdenos sus comentarios otros tres días más para vernos entonces el lunes. El lunes y la retransmisión del miércoles. Déjame ver si es 15, por cierto el 15 estoy en el Teatro de la Ciudad este próximo viernes. Entonces sería 15, luego sábado 16, domingo 17, nos veríamos el lunes 18 para comentar lo que ha sucedido todo ese fin de semana. Exactamente, para que estemos aquí en vivo con ustedes y pues nos puedan decir qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Sirve que voy armando las secciones, porque hay una sección, por ejemplo, que voy a armar con lo doloroso de los machiporrazos que se han puesto. Sí. Como estaba viendo al pagano que se dio un buen cachiporrazo porno. Porque no le calculó bien y cayó en las puras butacas. A ver si sale, no calculó el aire. ¡No, no, no! ¡Madre, cabrón! ¿Qué ojes? Y se dio, bueno, eso. Luego tenemos, por ejemplo, el cómo se llama esta llave, porque hay unas cosas bien ridículas, de veras, que he estado viendo. Sí, ¿no? Hay otra sección que le podemos llamarlo sensual, porque también hay cosas ahí bien, este, eh, pues, bastante apetizosillas que ha ido saliendo también en la red. En fin, o sea, hay como varias cosas de repente que podemos ir, este, extractando y ponerlas de cosas que luego nos vemos así en memes y vamos facebookeando y qué sé yo. Ahora, parte de esto es lo que, este, me he ido aquí también, este, trayendo. Que esta parte sería como facebookeando. Por ejemplo, ahí les va uno... Acá tenemos. Por ejemplo, Zona Ruda dice, disputa a Triple A y Teva Azteca es parte de lo que tú comentaste, ¿no? La semana pasada, sí. Dice, desde hace un par de meses, Triple A compró los derechos de nombre de la Liga Elite para ser transmitido en TV Azteca, pero la televisora no quiere transmitir el producto bajo el nombre de la Triple A, sino con lucha azteca. Cuestión que Triple A no quiere aceptar. Así que próximamente volveremos a ver las transmisiones de la Liga Elite en lucha azteca, pero con elementos de la Triple A. Eso sí es que TV Azteca no acepta. ¿Sabes qué? Lo habíamos comentado la semana pasada. Ajá. El Triple A estaría presente, entonces, en, este, tanto en TV Azteca como en Televisa. Por eso. Entonces, bueno, pues hay que se pongan, este, de acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Qué es la lástima de todo esto? Ah. Este, ¿cómo se llama? El hecho de que, este, ¿cómo se llama? De que la Liga Elite nos tenía acostumbrados ya a otro tipo de, de espectáculo. Ajá. Con otro, con otros luchadores, ¿no? Que evidentemente no va a presentar la Triple A. La Triple A va a presentar todos sus cartuchos quemados de toda la vida. Bueno, pues es su chamba, es su negocio y para eso compró este, el changarro, ¿no? Sí, no, o sea, si tú estás acostumbrado a que cierta empresa te dé cierto material diferente, novedoso, de repente te quieren vender eso y con las infas pendejadas dices, no, pues no tiene caso. Pero si tú sabes que Triple A dice, si es tuyo el nombre, tú eres el original. Pues suele ser, pero el espectáculo no va a ser original. Bueno, pero es como, bueno, como tanto nos hemos desgastado con las máscaras sagradas y las parcas. Es decir, si es mío el producto, yo puedo hacerlo mierda como se me pegue la gana y poner a cualquier bulto abajo de ese personaje, ¿por qué no lo va a hacer con la marca? Por ejemplo, ¿sabes qué? Dentro de la gente de la Liga Elite estaba luchando el doctor Wagner, el hijo del doctor Wagner, que ya no lo vi en Triple A después de que perdió la máscara Wagner. Ajá. Y que ya no van a estar, por cierto, ahorita lo comentamos. No sé, si el bandido, Golden Magic, todos esos que venían. El médico asesino junior, el doctor Caronte. Este, o sea, personajes que realmente eran muy novedosos. Ayer, la semana pasada que estábamos platicando acerca del pabellón azteca, pues hablábamos de la necesidad de tener personajes nuevos, este, aquí dentro de la lucha libre, lo cual no va a ofrecer la Liga Elite nueva, o sea, que es un refrito, es Triple A, así de simple. Pues sí. Es como si pusieran SmackDown y Raw. Es Triple A, pero con otra marca, ¿no? Es Triple A con otra marca y es un engañote. O sea, y yo, me van a decir, no, que no es un engañ... No, no, no es cierto. Pues la verdad es que lo que nos ofrecía Liga Elite era una cosa. Y lo que nos van a ofrecer ustedes es lo mismo de siempre. Van con lo mismo. Es como ver al consejo los martes, los sábados, los domingos. Que los veías de repente en imagen. Sí. Los veías en, ¿qué? En A&M Sports. No sé. A&M Sports. Estaban también, este, por... Ay, ahorita te digo. El, este... Bueno, eso, pero todo era lo mismo, ¿no? Sí, todo era lo mismo. El roster era exactamente el mismo, ¿no? Sí, no tenía ninguna novedad. No había variación de un lado al otro. Y luego tenemos esto. Lo dice, Último Guerrero y Titán derrotados en Raw. El día de ayer, bueno, esto es del 3 de junio, ¿eh? Les he sacado de aquí de Bendita Lucha Libre. Ajá. Que esa es la idea, de empezar a comentar también un poco lo que está pasando alrededor. Ajá. Y de la gente que comenta y que también está compartiendo sus, este, sus notas. Bueno, dice, el día de ayer en Nueva York los mexicanos Titán y Último Guerrero no pudieron conseguir la victoria. Por su parte, Titán no pudo derrotar a Cody Rhodes. En la lucha, el Último Guerrero sufrió un cambio ya que originalmente disputaría el Campeonato Mundial de Raw. Es Ring of Honor, ¿no? Sí, así es. Su rival en esta ocasión fue Matt Staben. Lastimosamente, luchador de otro nivel no pudo evitar la derrota. Cody Rhodes, órale. Sí están enfrentando a buenos luchadores. Cody Rhodes era una de las estrellas de la WWE. Hijo, ni más ni menos que del legendario Dusty Rhodes. Ah, yo pensé que de Randy Rhodes. No, 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 para nada. El de Black Sabbath. Dusty Rhodes, el Goldos, le decían. Ah. Que por eso su hijo se llama Goldos. Son dos, este, Goldos y Dusty Rhodes son hijos de... Oh. ¿Cómo se llama? De quien te acabo de mencionar. Y seguimos Facebookando. ¿Qué tal esto? ¿O le ibas a dar más espacio? No, 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 no. Está bien. Ahí está, este, el cinematógrafo del Chopo le va a hacer un homenaje a Mil Máscaras. Él dice cine contra cine, el cartel. Y empieza desde el jueves 14, viernes 15. Es decir, a partir del próximo, este, jueves. Jueves, viernes, sábado. Dos funciones en sábado, dos funciones en domingo. Empezando por el jueves 14, que dice Mesa Redonda, Mil Máscaras, el mejor. Ajá. Presenta Mil Máscaras y el licenciado Hugo Villa. Sí, para quién sabe. A mí se me hace que también lo va a presentar. Ahí dice Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Ah, entonces Hugo va a decir, y con ustedes el señor tal por cual, Mil Máscaras, y se va a volver a enojar. El que va, porque lo presentaron con su nombre, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, y a cada rato lo hacen, pero pues bueno, ya todo el mundo lo conoce, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, este es a las cinco y media, el próximo jueves. Luego tenemos el viernes. La película Mil Máscaras, por cierto. Ah, sí, sí, sí. Perdón, es de hacer un comentario. Esta es la primer película de Mil Máscaras antes de que llegara a la Arena México, si no mal recuerdo, es de 1965. No, dice 1969, dice el cartel. 69, no, ahí está mal, ¿eh? Ahí dice el cartel, 1969. Ok, esa fecha está mal, la película es de 1965. Ok. Y la presentaron antes de que él se presentara en la Arena México. Oh, ahí está, para que vean aquí, este, aléguenle aquí al don. Ah, sí, sí, para que, y lo que pasa es que tienen esto bien mal investigado, pero la película es 65. De hecho. Te hubieran invitado para que se la fueras a cromar. No, ni madres, o sea, me mandan la fregada, van a decir, oh, pero tú no me dejas lucirme, porque tú dices toda la neta del planeta, y eso no se vale. Oye, está padre el cartelito, por cierto. Oye, viernes 15, los campeones justicieros, a las 5 y a las 7 de la noche, director Federico Curiel. Así es. En 1971, dice. Así es, exactamente, una película filmada en Guatemala. Oh, sábado 16, matinee infantil, los campeones de la lucha libre. Donde no sale Mil Máscaras, por cierto. Es del 2008, dice aquí, ¿eh? Es la de, este, ¿cómo se llama? Con la presencia del Dragón Rojo Jr. Sí. Y ese güey, ¿qué tiene que ver ahí? Pues sale el Dragón Rojo en la película. No, pero tiene el homenaje a Mil Máscaras. No tiene nada que ver, pero pues tienen que llevar a los chamacos. Ah, qué bien. Pues se hubieran llevado a la Atlantis. ¡Al tarta! Pues se hubieran presentado a Atlantis, este... No, porque ha hecho puro videojuego. Ay, no, la revancha, guácala, no. Pues va más y van los niños, porque van a ver a la Atlantis. A la Atlantis. Luego, a las 5 y a las 7 de la noche, el mismo sábado 16, tenemos Las Leyendas Macabras de la Colonia. Qué mala película, recuerdo. Director Arturo Martínez, 1974. Esa película es con tinieblas, Rogelio Guerra y la vampira de las películas del santo, Lorena Velázquez. Lorena Velázquez. Lorena Velázquez. La película es bastante malona. Ah, no es cierto. Sí, 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 esa es la de Lorena Velázquez, es muy malona, muy ilógica. Ajá. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien. Ok, luego tenemos el domingo 17 a las 12 horas, la proyección de la película Los Canallas. Digamos que es Mil Máscaras 2. Dice director Fernando Curiel, México 1968. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, setenta y ocho? Dice sesenta y ocho. Con la presencia de. Siete, siete, ocho. Seis, ocho. Seis, ocho, ah, entonces se lo creo. Con la presencia de Mil Máscaras. Sí, esa película es precisamente donde sale con Regina Torné. Ok. Este, sale David Silva, ya, ya estaba muy madriado el pobre David Silva para esos tiempos. Y sale este, ahorita te digo, Fernando Osses. Oh. Que era uno de los argumentistas de muchas de estas películas de Mil Máscaras y del Santo. Y de hecho salía cada rato en películas, este, Fernando Osses, un luchador español, que era la gran pareja de Eduardo Bonada y quien personificara directamente a La Sombra Vengadora. Bueno, y para, este, las cinco de la tarde y las siete de la noche van a, este, proyectar los vampiros de Coyoacán. Con Carlos López Moctezuma, Super Sam y la primera dama de México, Sasha Montenegro. Ah, yo pensé que la, este, la señorita Rivera. No, 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 para nada, para nada. No, fíjate que aquí me da mucha risa porque el que se puso de villano es el director y productor. Oh. Y dijo, y en su debut estelar me pongo yo, güey. Así que se pone y caos. Pues qué bien, ¿eh? De veras. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, hablando de películas de Mil Máscaras, yo creo que deberían de haber proyectado y no sé por qué no lo hicieron. La verdad de la lucha, que tiene muy buenas ideas, no está muy bien filmada. Oh, porque ahí diría, director, Aarón Rodríguez. No, pero no director, es productor. Ah, entonces. Aarón Rodríguez Nickerson. Ajá. Director, Fernando Durán. Y la siguiente, no me acuerdo quién la, este, dirigió la del, la, la del, ¿qué? La llave mortal. La llave mortal. La llave mortal, donde sale este, el que salía en las películas del santo, se me acaba de olvidar el nombre. Dieciséis segundos. Ok, vámonos a la primera, primera caída directamente. Vámonos al Facebook, vámonos al Facebook. Sí, vámonos al Facebook, por favor. Aquí les seguimos contando más de Mil Máscaras. Adiós. Bueno, ya estamos aquí iniciando la primera caída de este subostado programa, va con las capuchas. Me creo que me acuerdo mucho de la XCW, ¿sabes qué? Ya te había pedido eso, pero te lo recuerdo otra vez, hay que conseguir las campanitas. La tin, 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 después de la, de la caída. A lo mejor habría que estar las, este. Ahí en efecto, te lo voy a buscar, por ahí debe de estar la, el asunto de las campanitas de la XCW, sobre todo que ya ni las ponen ahí en la, como ya ni siquiera es de Televisa, sino que es de una compañía española, pues ya les valió exactamente madres. Pero ¿sabes qué? Ese, ese asunto ya lo habíamos comentado de hacer el radio como se hacía antes, es algo muy, muy padre, muy bonito, ¿no? Y sobre todo como que hay que, hay que rescatar eso, como que, como nosotros somos medio retros en este, en este sentido dentro de la lucha libre, pues habría que rescatar este tipo de cuestiones. Pero bueno, así es como decían en ese entonces, el presentador en turno, no el locutor base. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. A ver. Por más fama que era un luchador. ¿Viste este video? También muy bueno. Visitando a las estrellas Televisa 1974. Máscara, 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 máscara. Si, el cantiera, sería la máscara. ¿Y dónde está la máscara? Bueno, la de Blaschado no la tengo aquí, no tuve la curiosidad de quitársela, se la quité ahí arriba, de guardarla. Después viene la del halcón Quintana, que también no la conserva. El halcón negro. Pero viene después el gladiador. El gladiador, como ustedes ven, esta máscara era del gladiador, tal y como terminó la lucha. Luis Ramírez. Tal vez un poco sucia, pero así terminó esta lucha. Fíjate que hay comentarios de dónde quedó la máscara de Blaschado, que siempre no se la dieron. Sí, se la dieron, se la dio a... Primero. El Santo Primero, cómo no, de los tinacos laguneros. Tal vez en México terminamos, pero llenos de sangre. Fue una lucha, de verdad. La máscara la tenía este José Luis Valdero. Oh. Se la regaló a él. ¿La de Blaschado? La de Blaschado. Esta fue de Guatemala, se la quité a la cebra en Guatemala. Esta otra lucha se la quité también en el frontón metropolitano. Y así se puede pasar hablando y hablando y hablando. Está lleno de sangre. Pero son buenas anécdotas. Esta máscara ya la habíamos presentado. Y este es un cinturón que se me quedó a mí. ¿Todos están en el santuario? Sí, la mayoría de las cosas están en el santuario del Hijo del Santo, en un segundo piso que construyó Exproceso para esto. Pero yo lo llegué a ver aquí, yo estuve en esa casa del Santo. Esa casa estaba, está todavía. ¿Es la de Tuyahualco? Es la de Tuyahualco. Ajá. Es la de Tuyahualco. Y ellos estaban en la sala, pero no se metieron a la sala de trofeos. Pero me acuerdo, yo vi el programa este. Ajá. Este, estaba yo chamaquillo, muy chiquillo. ¡Uh, no manches! Este, ¿cómo se llama? Lo vi cuando lo transmisión en su momento, en blanco y negro. Había muy pocas televisiones a color. Este, y me acuerdo que se metieron al, este, lo que era el cuarto, el museo del Santo. Ajá, ajá. Y a mí me impresionó, ya no estaba el Santo, evidentemente. Simón. Este, me impresionó ver al fondo un cuadro como dibujado del Santo, grande, no sé, como de un metro y medio por, no, yo creo dos metros por uno. Oh. Sí, este, era la pura cara y todo lleno de lentejuela. Oh. Entonces, yo lo vi y yo me acordé precisamente de cuando había visto la, el programa este de Paco Malgestos. Que se llamaba Visitando a las Estrellas. Este, y, y me sentía así en un sueño, ¿no? Y todos los trofeos, así como los tenía el señor en su casa, nadie los había movido. Te sentías como estrellando las visitas. Exactamente, no, y es que me dijo, ven, ven, pásale testigo. Ah, qué onda. Y, 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 y estuve tanto en el santuario. Ajá. Como en esa primera versión que era el verdadero santuario del santo. Y en tuyo, Hualco. Y este, este cuarto no estaba dentro de la casa, estaba construido a un lado y era muy, muy grande. Muy grande. Y la verdad, este, una, una maravilla ver todas estas máscaras colgadas, los trofeos, las fotografías, toda la historia del santo. Simán. Nada más, lo único que me faltó fue estar ahí con el santo, porque al santo sí lo conocí. De hecho, hay una fotografía que salió en la revista Superluchas. Ajá. Que se publicó donde me están tapando la cara, estaba yo mucho abaco, y el santo está, este, conmigo dentro de la misma fotografía. Oh. Este, el, el señor era una maravilla, un hombre al que le veías los ojos y no podías creer que era realmente un humano, porque a la hora de verlo, como que se te hundía la mirada. Ajá. Era, era una, completamente fuera de lo común. O sea, yo, yo no podría asegurar que hubiera sido un humano, lo era, no puedo decir lo contrario, pero ya estando junto, junto a él, no. O sea, y mira que conocí al solitario, que era mi cuatísimo, que casi yo soy, este, el hijo del solitario, a este, ¿cómo se llama? A mil máscaras, a todas las leyendas, estuve en la casa de Blue Demon, etcétera, Blue Demon sí lo conocí sin máscara, este, y ninguno de ellos. Perdón por todos ellos, pero la verdad es que ninguno de ellos me provocó, lo que me provocó estar junto al santo, ahí en el Palacio de los Deportes. Estuve junto a él en el palacio. Oh, pues qué padre. En el, en la Arena México. Ajá. Y en el Toreo de Cuatro Caminos. Sí. Ya, me van a regañar, pero te iba a decir que entonces, nadie te provocó, nadie te provocó que mojaras tus panties. No, estás siendo loco, va. Eso es lo que te pasa a ti cuando ves a, a Roger Waters. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? A ver. A que no viste todo eso, ¿verdad? Bien, pues por eso lo estoy viendo. La, la parca chamba. Un parca árbitro. Este fue el final del verano de escándalo que tuvimos, este, la semana pasada. Oye, este, ¿qué onda allá como ya no la pega como Estela? Espérate, espérate. Yo siento decirte, pero yo estaba viendo todo esto y me quedé bien jetón. Antes de eso, ¿eh? Sí, me imagino. Se ha vuelto loca la parca. Yo sé por qué trae chichero. ¿Quién trae chichero? El Dr. Wagner. Ah, no, ya se lo quitó, mira. Es su butarga. Le dieron en sus huevos, pobrecito. Ya es el doble de la parca. Sí, me cae, ¿eh? Oye, pero no está muy gordo para hacer la parca triple A. Qué bueno que no lo has visto, ¿verdad? Ok. ¿Quién viene ahí? Tu idolazo. A ver. Prepara tus panties para mojarlas otra vez. Oye, se cayó el güey. ¿Qué pasa con él? ¡Bum! Ah, con razón. Lo dije, lo vi muy gordo y con las patas muy chuecas. No es lo único defectuoso que tiene. ¡Ándale! ¡Con a la leyenda! Mira ese castigo, fue el que lastimó al vampiro. Oye, se supone que Conan ya no iba a regresar a la triple A y que nosotros, tú y yo, éramos unos socicones, ¿verdad? Ahí te tengo, ahí te tengo también ese video. Ok. Así que cáñamo, calle 10, calle 10. ¿Quién apareció ahora? Rey Fénix. ¿Dos? ¿Cómo que dos? Es que lo vi con otra máscara, pero bueno. ¡No había sido anunciado en otro! Bueno, ahora está Fénix en el beso. Y está con la joven nul. Patada para King'n'Cross. Guillén. Red Fénix. Red Fénix ha llegado. Bueno, ya lo quiero, ¿qué está pasando? Hubo patada a cabeza para el nuevo megacampeón. Patada en el rostro para Jared. Cada que ahora, con cada negra con Conan. ¡Beso! 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 Besa al babas de Conan como que en él pasa sin ver. ¡Beso! Y pues bueno, ganó la megacorcholata. Che, su megaporquería. El Jeff Jarrett. Ándale. No puede quitar la máscara. ¡Mi abuelita está aquí, güey! Y eso que ya se murió hace muchos años. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está, pobre vampiro. Dice, buenas tardes aquí en su casa que en Canadá. Dispuse de platicar con mi doctor y un especialista en dolores crónicos y lesiones graves en deportes. ¡Ja, ja! Bien del video de lo que pasó en verano de escándalo, pero sé que hay una fisura en la base de mi cuello. Y de ahí es definitivamente que mi retiro de la lucha libre está en efecto en inmediato. Tristemente se acabó por el castigo que me hice Kevin Cross. Yo tenía la esperanza de hacer un despido luchando una vez en algo grande, pero por lo que me dice el domingo pasado, mi vida en el ring se acabó. ¡Qué pérdida tenemos! ¡Oh, qué bruto! Muchas emociones pasan por mi cabeza. Regresando a México, lo voy a hacer un anuncio oficial, pero con mucho respeto al público que has apoyado por casi cuatro décadas. Esta etapa del vampiro se acabó. Voy a seguir mi papel director de Talente produciendo el evento en Tal en Vivo. Pero la carrera del vampiro canadiense se acabó. Gracias por todo, no sé qué decir, solamente gracias. Etc, 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 etc. A ver... Esto lo digo porque ya estaba chillando de que lo habían lastimado y que no sé qué rollo, entonces ya no iba a regresar. Oye, pues fíjate, bueno, hay algo que debemos de comentar de la historia del vampiro para empezar. ¿Hay algo que comentar? Sí, cómo no. A ver, dale. Y no, nada bueno. Ajá. Pues la verdad es que el vampiro canadiense, no el vampiro casanada, que después se lo pusieron así porque tenía un pegue con las chavas tremendo, es un cuate. Sí, problemas con el nombre. Sí, exactamente. Es un cuate que empezó a luchar allá por 1990. Todavía estaba dentro de la ANA México antes de que se iniciara la triple A. Ajá. Y la historia del vampiro canadiense es muy interesante porque una vez andaba por ahí Antonio Peña caminando por las calles de México y ve a este cuate. Así con sus rastas y la pintada y toda la cosa. Chimón, Chimón. Ay, qué hermoso, güey. Vale. Se le mojaron sus panties. A él sí, para que vea, no lo dudo ni tantito. Pero, entonces, este, le dice, oye, dígame usted, ¿te interesa ser luchador? ¿Mande? Que si quieres ser luchador, luchador. Yo no, yo no explico español. No, y yo no entiendo qué ser luchador, qué diablos es. Ah, es un cuate que se sube al ring y acá. Oh, pero yo nunca había entrenado lucha libre. Ah, no hay bronca, güey. Ven, si quieres, sí, órale, cómo va. Oh, ¿y ya luego le enseñó a luchar o qué? Sí. Ah, ya. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto, este, se tardó en aprender a luchar? Ah, ya, yo estaba hablando de otra cosa, pero dime. Tres meses. Sí, es lo que cuentan. Tres meses se tardó en aprender a luchar. Llegó, subió, no hizo ni madres, pero las chavas, uuuh. ¿Qué habrá sido? Ahorita te voy a decir, habrá sido como el año noventa y tres, noventa y cuatro. No, porque ya estaba el triple A. Te voy a contar. A ver. Que le dio por ser cantante de un grupo de punk, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y en un toquín, este, me tocó, este, tenerlo en el mismo evento que yo. ¿En serio? Sí, entonces llego y lo saludó y pinche manota, era como tres veces la mía. Sí, sí, era, es muy, es muy grande. Ajá. Muy manudo. Y este, y hasta eso, pues a toda madre, de repente ahí. Es chido, es chido. Podría estar cheleando y todo ese rollo. Se llama Ayan. Sí. Ajá, se llama Ayan. Pero bueno, pues dentro de la lucha libre, la verdad, la verdad, la verdad es que no le aportó mucho a la lucha libre. No, la verdad es que no ganó grandes cosas, fue una de las estrellas primero de la arena México, como vampiro canadiense. Ajá. Que, que más que nada, le pasó lo mismo que a Enrique Peña Nieto, como le gustaban las mujeres, con eso se aprovecharon para verles la cara de güey. Pero en realidad, no. Con eso vendieron las entradas. Sí, sí, y sí, fue taquillero. Sí, pues ahí está. No por buen luchador, no por nada, y nunca fue luchador. Y ahorita, por ejemplo, con la caída que acabamos de ver, donde dice que se lastimó, ningún luchador profesional bien entrenado se lastima con eso. Ni uno solo. Pues no, pero bueno, ya es parte de lo que. O sea, hay que hacer güeyes. Y también, por ejemplo, con Conan, que es otro luchador que también fue hecho al vapor allá en Tijuana, que le llegan y le dicen, Oye, se te ve muy fuerte, ¿quién es el luchador? Ah, sí, que fue Benjamín Mora el que se lo propuso. Ah, pues ahí está. Ajá, pero que del luchador no tiene nada. Ahí está, prepara tus panties. Una sorpresa, que volvemos a verte en AAA después de dos años de ausencia. ¿Por qué se da este regreso? Pues se da este regreso porque yo creo que Dorian específicamente fue el que habló conmigo. Este, yo estaba trabajando en Crash y este, y teníamos varios problemas porque yo trabajaba con Impact. ¿Lo corrieron de Crash? Dorian trabajaba con Impact y el dueño de Impact me dijo, si tú sigues usando a Patagonia Fénix, Dorian los va a demandar en la televisión porque yo lo quería usar para, yo trabajo en una empresa en los Estados Unidos que se llama Arolucha. Entonces, este, si lo usas en la tele de Arolucha o lo usas en la tele de Crash, porque en ese tiempo estábamos tratando de buscar un programa de televisión. Qué respetuoso, de veras, ¿eh? Con el Pelonchas. Este, en ese tiempo hubo unas funciones a donde que AAA empalmó fechas con Crash, ¿sí sabes lo que es eso? Para los que no entienden, hicieron fechas el mismo día que nosotros. Para los que no entienden, pendejos, prácticamente el tipo, ¿no? Sí. Entonces, yo hablé con Dorian a ver cómo pudiéramos trabajar, cómo yo pudiera trabajar con Pentagonia y Fénix sin que él nos demandara. Este, el, el, el socio mío de, 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 de Crash, Fanboy Nacho. Ahí está. Se enojó. Porque entró el Fénix sin que yo pedíle trabajo. Y dije, no mames, güey. No mames, güey. ¿Cómo crees? Después de todo lo que dije de AAA, que yo pedí trabajo con... Ay, güey. ¿Y dónde está trabajando? Lo sabíamos que iba a regresar. ¡Ozicón! Sí. Cuando me despidió, abrió las puertas y cuando vino Dorian y me dijo, oye, quiero ver si te interesa venir a trabajar, ¿sí? Pero bajo estas condiciones, porque yo sí salí desilusionado, enojado, molesto. Y ustedes creo que todos, todo lo que yo dije en mi podcast y por las redes, y yo siempre he dicho lo que siento, siento lo que digo. Y la gente que... Y dijiste que me ibas a regresar a AAA, Ozicón. Sí, pinche Zicón. Entonces, este, llegamos a un acuerdo que le convenía a él, que me convenía a mí, y aquí estoy en mi casa nuevamente. Se ha cambiado en AAA. Se mojeron los panties mutuamente. Se deseaban los dos. Lo hizo muchas críticas, cosas muy fuertes. Se ha cambiado en AAA para decidir volver. Pues su mentalidad, su manera de... ¡No, sí, ahora ya cambió! Se llama Lana, güey. ¡Dinero! Mira, son como cuando rompes de repente con tu chica, o con su güey, o qué sé yo. De repente, cuando andas con él, todo es maravilloso, ¿no? Y cuando ya no hablas, entonces, ahora sí, es un hijo de Sultar, por cual, no sé qué, no sé qué tanto. Totalmente. Entonces, ¿por qué mejor no es coherente? Y decir, cuando no estás, la empresa es así, y cuando sí estás, pues la empresa sigue siendo así. Claro. Que nada más por rating, porque la gente lo tenga así en su pedestal, o qué. Ahora, ¿este güey cree que nadie sabe de lucha libre? Y posiblemente... Posiblemente la gente que está a su alrededor no lo sepa, ¿eh? Ajá. Pero es que yo te explico. No, no me expliques nada. ¿A mí? No. Por lo menos a nosotros, no. Por eso. Los patos que te están entrevistando, sinceramente... Pues sí. Les hubieras dicho, sí, güey, ya sé de qué se trata, no me vengas a tratar de enseñar, por eso soy medio. Pues se supone que tendría que hacer su chamba y saber de... ...seguir y averiguar un poco quién es ese señor, ¿no? Claro, nuestra... Bueno, no dejarse chamaquear. ¿Cuántas veces hemos visto que se los chamaquean diciendo las cosas que no son? Sí, 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 pero grueso. Luego por eso no quieren venir aquí. Vienen los que dicen, sí, ya sé que saben, así es que cómo va, ¿no? Bueno, nos quedan 15 segundos. Bueno, vámonos a la segunda, segunda, segunda caída. ¿No se te mojaron las panties? No, a ti sí. Ya ves, ya está sonando ahí. Ya ves, ya está sonando el xilófono de las panties. Ahí les va. Ahí les va. ¡Vamos! 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 Es una amenaza. Pues aquí estamos llegando del hospital. Este, fue a hacer un chequeo general nuevamente. Como la gente ya ha sabido, he subido en mis páginas de Facebook, este, pues siempre lo que pasa en mi vida. Y esta vez, pues, les tengo un poquito de malas noticias, la verdad que hace dos años que vine aquí a México a recuperar mi tubo de terapias y como mucha gente se enteró, pues, gracias a Dios, pues, salí adelante. Han pasado dos años y, la verdad, este, el cuerpo ya se cansó nuevamente. El doctor, este, me dijo que probablemente tengo una operación del lado hombro derecho, ya que, pues, el izquierdo, como mucha gente ve, pues, me traigo roto. Aparte, traigo cinco heredas en el cuello, traigo vértigo en la cabeza, me voy de lado, este, no va a decirle a la gente, pues, mejor retírate, ¿verdad? Pero, pues, no se trata de eso, lo que quiero, este, darles gracias a toda esa gente que me ha apoyado. Y, la verdad, no hablo para pedirles dinero ni decirles que, que necesito dinero y que soy pobre y que esto y que el otro no. La verdad, les hablo por la gente que me quiera apoyar. La verdad, estoy vendiendo mis máscaras originales que son las de Halloween. Tengo esta, tengo esta, productos originales como las camisetas. Y, pues, la verdad, la gente que me quiera apoyar porque, la verdad, necesito prepararme por si me operan. Este, pues, no me gustaría andar en la calle y les voy a dar dinero. Yo sé que no es, no es malo, pero creo que todavía tengo pies y manos para salir adelante. Pero, pues, en este momento lo que tengo es prepararme y ya saben, la gente que me quiera apoyar, por mi Facebook, Manuel Ortiz, me pueden mandar un inbox. Lo de los precios de las, de las, de las, a máscaras o de las playeras. Ya saben que Halloween siempre dice la verdad y, pues, a ver qué pasa, primeramente Dios y lo que diga el doctor, pero más que nada lo que diga Dios. Recuerden que siempre va a haber puro cabrón y juanense. Pues, ahí está el comercialito y el anuncio también del Hal Jowin. Sí, fíjate que un luchador que, la verdad, es que si tiene todas estas lesiones son debido a la lucha libre, que también se volvió muy extremo y como que hay lesiones que no eran necesarias. Pero, bueno, de cualquier forma, él lo que buscaba era que la gente que iba a sus funciones, pues, saliera complacida, ¿no? Darles un muy buen espectáculo y estas son las consecuencias, así es que si le pueden echar una mano, como lo mencionó él, este, directamente a su base, que creo, no sé si se llama Halloween, porque no dijo. Manuel Ortiz. Manuel Ortiz, ok, Manuel Ortiz, ustedes búsquenlo para tener una bonita mascarita, póster o lo que él esté vendiendo. Y apoyar el Hal Jowin. Exactamente, y ahora vámonos a los mensajes. Simón, dice Jesús Villanueva, saludos, testigo y tigre desde Chicago. Francisco Temores, saludos, amigos, manden saludos a mi primo José Alcántara, que está triste porque ya no hay noticias del ídolo Wagner y Atlantis. No, es que ya, ya fue para abajo, los dos, ¿eh? Qué cagados, y se iban a jugar las mascaras en algún momento. Dice, piloto infernal Eda Álvarez, supongo, dice, saludos de Pachuca, de los pilotos y los tarascos. Saludos. ¡Uh, los tarascos! ¿Cómo no? Yo entrevisté al tarasco primero cuando estaba en la revista Lucha 2000. Eran cuatro tarascos, ¿no? Eran cuatro tarascos, sí. Eh, dice Alejandro Cedid Monroy, ¿luchas en el fronton metropolitano? Estaría bueno, ya hubo, ¿eh? Alguna vez hubo hace muchos años luchas en el fronton. Y dice Luis Lofrat, ¿y tú cómo ves al Santo Junior? ¿La va a tener difícil? No la va a tener difícil, pero tampoco va a pisar la Arena México ni la AAA. O sea, la AAA, por obvias razones, la Arena México, cuando ya se acabe la lucha de Egos entre el magnate y el Hijo del Santo, ¿podría que se presente? Puede que sea que se presente, pero físico sí lo tiene. Lo que pasa es que ahorita la materia independiente está trabajando así nada más porque se presenta tal o cual, pero no hay continuidad en nada. ¿Me estaba acordando de los memes de Cabeza de Esfera que le pusieron? Ah, sí, sí, esto. Sí, no, esta canción, ¿eh? Bien rara esa máscara. Freddy Lucio, saludos. Fernando Montoya dice saludos para los dos. Buen programa. ¿Y la vecina cuándo va? Viene en julio, primeros días de julio, yo creo que la primera o segunda semana de julio, porque la primera semana no voy a estar yo. Entonces viene en la segunda semana de julio. Por cierto, Fernando, felicidad, ya te habíamos cantado las mañanitas aquí, pero si no te diste cuenta, felicidades. Bueno, Alejandro Zenit Monroy, deprimente esa función de triple A. Ay, ¿por qué crees que están trayendo a L.A. Park? Quique Grillo, saludos, dice Carlos. Chúbale, Quique, oye. Alan Juárez Ramírez, saludos amigos desde la capital mundial de las enchiladas potosinas. Ya no cantes. Ay, ya no voy a cantar. Este, dice. Ya no voy a cantar yo soy. En vivo, Carlos dice, el narrador trata de emocionar a la audiencia lo que logran, lo que no logran encima del ring. ¿Tienes toda la razón del mundo? Ramsés Salazar dice, saludos a ambos dos, gracias por el podcast y me encanta que no se autocensuren y que digan sin miedo lo que piensan. No, muchas gracias a ti, mano. Muchas gracias. Y lo mismo que te dice el otro día. Dice, recuerda, testigo, que solo Judas temió. Sí, no. Bueno. Este, Jesús Villanueva se lo echó al plato, supongo que dice de Conan. Órale. Yo Gutiérrez dice, resumen de la lucha estelar de verano de escándalo, tirantes robando, no mames, güey. Wagner pateando al tirante, no mames, güey. La Parcalis llega, no mames, güey. Jeff Jarrett campeón, no mames, güey. No mames, güey. La Parcalis, Conan. No mames, güey. Jorge Alberto Ceballos, saludos, tigre y testigo. Aquí como cada viernes, saludillos. Este, Norman, saludos, testigo y a Yad y Cat corresponsales. Ahorita voy a poner algo de eso. ¿Qué? No, que ya no te quería la Yad y Cat y no sé qué tanto dijiste el miércoles. No, no, no. Eso dijo el miércoles. No seas chillón, de veras, ni chismoso. Tú deja ahí con su idilio. Usted, ellos dijeron. Bueno. Lo dijeron aquí en público. Qué feo que sean así, de veras. Bueno. Este, Jesús Villanueva le pinta un dedo a Conan. Dice yo, Gutiérrez, ustedes tienen que decir no mames, güey, cuando se habla de Conan. No mames, güey. Que es una alcancía, pues es un artilugio para guardar tu dinerito. Sí, es el marranito que tiene una rabonita y metes tus moneditas. Acroim, saludos a Halloween. Caribbean Ruth dice, aquí andamos trabajando y viendo el programa. Saludos para todos. Y hoy es mi cumpleaños. Zapo Verde eres tú, Zapo Verde eres tú, pareces una gelatina, Zapo Verde eres tú. Chillón el niño y lo pellizcas, bueno. Vamos a que veas. Dice muy bonita la máscara del tarasco. Pedro Rosas, Escobero, saludos a ambos. Saluditos, Pedro. Y ya pronto vamos a tener el especial de máscaras dos. Simón. Se va a titular algo así como las mentiras del Japón. Y no porque sean mentirosos, sino que son regoyes para identificar. Y luego ponen máscaras más falsas que la fregada. Peor es que las de enciclopedia, las máscaras como originales. Sí, no, está cañón. ¿Pieor que las de Juan Chía? Uf, uf. Peor que el número de mascareros desconocidos o no sé qué diálogo. ¿Pieor que las del señor güerito? Hijo, es que el señor güerito ya te vende gato por liebre. O sea, ¿sabes qué? Me encanta que pone su máscara falsa en medio de las verdaderas y te la enseña. Mira, pues te la voy a dar. O sea, no más porque eres tú, también hay otro güey que dice lo mismo, no más porque eres tú, te la voy a dar en setenta y cinco mil pesos. Ah, qué bien. Y es original, pero por lo regular cuesta ciento cincuenta mil. Oh. Y se las compra, que es lo mejor de todo. Oh, qué feo. Ajá. Héctor Lucas dice, saludos, chamaco, la rudototota. Les mando un piquete de ojos y abrazo de ojos, así lo dijo. Hace mucho que no la veo, saludos a tu señora. Piquete de ojos y abrazos de ojos. Bien, bien, bien. Saludos a Josué Castillo dice, ahí luego escucharé el podcast. Ah, saluditos, Josué. Bueno, este, estoy viendo con qué voy a seguir. A ver, ¿con qué vas a seguir? El patrón se retira. Yo he dejado la lucha poco a poco. Me gusta, todavía la amo, sigo, cada vez que estoy en el ring es el momento donde me siento completamente feliz. No me gusta cómo ha evolucionado el negocio. A nosotros tampoco. Me gusta dónde lo han llevado. Tampoco. Tanto compañeros como empresas y sobre todo el internet. Sí, pero tú estás luchando aquí, mano. Pues aquí voy a estar otro ratito. Ahí es lo que dice. Todo este año y todo lo que resta del que viene, pero sí, ya estoy dando los pasos para poco a poco ir dejando mi historia. Se le quedó muy pegado el inglés, ¿no? Ya sabes que así funciona. ¿Tenemos en triple manía? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos esa fecha cerrada desde hace tiempo. Una más por ahí que todavía estamos tratando de cuadrarla con mis compromisos. Tengo, como se los dije, que todavía no lo cierro. Ya no lo que decía mi abuelita, ya no lo digo porque se sala. Pero ese proyecto que es enorme que se haya en Estados Unidos para una de las películas más importantes que sigue viento en popa ahora, estos los días pasados. ¿Y en una película entonces? No sabía. Ahí está, nos está diciendo. Los directores de casting. Una película muy importante. Entonces todo parece indicar que se puede realizar. A ver si hace una carrera como la de Batista. Pero... Por eso, lo que resta es... Como la de The Rock. Para antes de triple manía. The Rock. Sí. Y a mucha gente le gusta ver a ti en la de Miami. Patrón para presidente. Definitivamente va a pasar. Yo sé que el próximo año cuando haga esa campaña de despedida, sé que lo voy a hacer en la Arena México, que me voy a despedir en AAA, en la Arena México, en todas las empresas. No se te olvide que fui el único que logró juntar a los independientes Lucha Libre AAA y la empresa mexicana Lucha Libre en una sola función. Por la gran relación que tengo yo con todos ellos, sobre todo con mis compañeros del Gremio y con las empresas también. Entonces yo sé que algo podremos trabajar para la hora que yo me vaya. Siempre lo dije, mis respetos para los que se despidieron 52 veces, pero yo no lo pienso hacer así, me voy a despedir en los lugares donde creo que realmente marcaron algo en mi carrera y ya después dedicarme a lo que estoy pensando hacer para mi futuro. Y bueno, y si no me va bien ahí, mi modo, pues me regreso a la Lucha 0 tras 28 de despedida. Sí, ¿cómo no? ¿Y sabes qué es lo que creo que va a ser? Ajá. Patrón, patrón. Esto fue enviado precisamente por Norman y Yadira de la Arena Azteca Budokan. Escucha. Órale. Ya también está anunciando su retiro. Sí. Y el niño que sube a darle la mano. No se lo entiende ni madre. No, ¿no lo entiendes? Yo sí. Soy a poco. Fíjate que yo lo conozco de chamaco, ya lo he contado muchas veces, pero ahora que venga, que esté con nosotros, yo me comprometo. Digo, a veces que se tardan, pero siempre llegan. Vamos a platicar mucho de lo que era su vida dentro de la lucha libre antes de ya estar en la lucha libre, porque no era un cuate que pintara para ser luchador. Él vivía en la calle esta de Gabriel Mancera, casi llegando al eje 6 en un edificio grande, en unos condominios muy, muy, muy grandes. Y pues, debo de reconocer, o sea, él era niño fresa, yo era niño fresa, íbamos a escuelas de paga. No, tú eres un niño, un piche niño payaso. Bueno, será el sereno, pero igual era niño fresa. Entonces, como que no se pintaba que él fuera a ser luchador. O sea, yo veía que iba como para licenciado, como para ingeniero, etcétera. De hecho, sí tiene una carrera, ya nos platicará él de eso cuando esté aquí con nosotros. En donde las peripecias de un, ¿cómo te diré? Lo que pasa es que nosotros conocemos la vida de muchos luchadores cuando eran niños, que después los conocimos grandes. Como por ejemplo, cuando vino el de Estrella Blanca Hijo, que más bien son de colonias populares, ¿cómo se llama? De allá de Neza, o de algunas partes del norte de la ciudad. De la Valle Gómez. Los suburios, la Valle Gómez. Y cuentan historias muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, algo que contaba el villano primero era que ellos cuando empezaron, cuando nacieron, pues no le iba bien todavía a su papá en la lucha y la vivieron, pero de la fregada. Ya cuando llegó Arturo, ya estaban bien, pero mientras, pues andaban así, medio mal vestidos, en lugar de cinturón, una rata, lo que tú quieras, ¿no? Y el punto de vista de Alberto del Río es completamente distinto. Es un cuate que realmente, pues no tuvo necesidad. Ajá. Sino más bien fue el gusto. De hecho, ni su tío tuvo necesidad. Yo creo que fíjate que esa falta de hambre también le llevó a prepararse de una mejor manera, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Es una manera como más concienzuda y menos artesanal. Con más inteligencia. Sí, menos artesanal, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Perdón, pero así muchos luchadores se preparan así como de manera artesanal, ¿no? Ajá. Y por eso de repente, pues hay mucho maestro que prepara mal a los, este... A los luchadores. Y ahora te voy a decir una cosa. Por ejemplo, él, de alguna forma, no es el patrón porque se le hayan puesto, sino siempre y sencillamente porque también organiza. Es un tipo inteligente. Es un tipo que busca los medios para poder hacer las cosas. Es un tipo que, pues, ahora sí que triunfó en la WWE. O sea, en donde nadie... Es más, nadie ha podido triunfar como él. Y si me dicen Rey Misterio, Rey Misterio no es mexicano. Ajá. Rey Misterio es angelino. Es de San Diego, ¿no? Es de San Diego, California. Exactamente. Entonces, es una forma totalmente distinta de tratarlos. Entonces, él le abrió las puertas a todos. Pero, por ejemplo, Andrés y en Almas no están ni a la cuarta parte de lo que estaba él de importancia. Ninguno de los que ha ido. Bueno, esperemos que vayan creciendo también, ¿no? Sí. Y a mí se me hace que él lo que está haciendo es irse a, digamos, al medio del espectáculo. Si ya está hablando de una película y lo que tú quieras. Bueno, yo creo que puede repetir, ¿sabes qué? La historia del Latin Lover. Solamente que Latin Lover ya hace que... No, sigue actuando por ahí en Televisa en unas novelas y eso. Pero es carita. Bueno, pero Latin Lover no tenía ni la mitad de preparación que tenía el patrón. Para que veas. O sea, este güey sí era luchador. Y sí, ahí están las luchas en Japón de los Vale Todo, ¿no? Sí, no. De hecho, por ejemplo, yo en la revista Luchas 2000 publiqué la primera lucha cuando él debutó como Oscar As Junior. Y también yo fui el que tomó en exclusiva todas las luchas de Vale Todo. Ok. En la expresa... ¿Te fuiste a Japón? No. No, no, no fui a Japón. Pero un representante mío sí estuvo ahí. Es que subió precisamente en la esquina de Alberto del Río. Cuando todavía tenía yo la máscara con el antifal rojo, un representante mío subió porque yo no pude ir. A ver. Ustedes que no le entendieron al audio. A ver si entienden qué le gritan aquí en el audio. A ver. Ah, no, sí, claro, ¿no? Sí, jala. No, pues sí. Ya jala. A ver, sí, jala. ¡Claramos! ¡Claramos! ¡Elia Paz! 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 No, 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 no. ¡Elia Paz! 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 es el día de hoy porque ustedes se lo merecen porque están en el público la barbera a ver durante 25 años 25 años simón ya recibimos la oportunidad es aparcar y eso no nos queda la menor duda no que muchos se ponen a hablar que están llegando a su casa hacen lo que quieren se van vuelven y presumen que vienen a su casa esta gente no es fiel a ninguna empresa no es fiel o triple a y porque no llena el este las luchas estelares claro porque tiene que llevar en la parque a la triple a o porque atlantis no responde para el aniversario de la arena méxico por ejemplo no 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 ya tiene que ser fiel a ninguna empresa nadie porque le vamos a poner un alto 25 años hemos aguantado a toda esta gente que presume que no me gusta que levanten los brazos qué rollo ah sí ya sabes eso está dicho y eso porque eso es triple a todos ustedes son triple a no es cierto somos doble a we por ejemplo aquí la partida porque en cuanto menos lo pienses puedes ver a psycho clown en la de la méxico en de crash en todas las empresas que pisas en cuanto menos lo pienses no nada más tú vas a salir aquí alzar la voz yo creo que les lavaron el coco en la empresa no de que es su casa ya ves no vas a hablar así así que yo creo que doria les lavó el coco no lo grande que son pero el psicoma calvin va a estar honrado de mostrarles que la potencia mundial de la lucha libre es psicoma calvin va a ser una cosa yo no viene a tu casa tu patrón me trajo porque tú no tienes rivales yo no vine a tu casa ellos me trajeron cuando hablo primero infórmate bien porque estamos aquí él y yo también lo trajeron nosotros no tocamos tu puerta y yo les digo a los tres para qué discutir si nos podemos romper la madre eso es eso que hicieron ahorita pararse allá y el otro poco los van a detener pues no para qué discutir si nos podemos romper la madre ese día aquí la gente viene tal vez a hacer preguntas vinieron a ver quién estamos déjese venir y tampoco vienen a ver si venimos a tu casa a ver si tienes el refrigerador lleno o no órale pues nos quedan cuarenta segundos eh se nos fue de volada se nos fue de volada bueno pues vámonos a la caída secreta acuérdense que aquí vamos a estar el próximo miércoles para la la retransmisión la retransmisión del último viernes y para la siguiente semana no venimos el viernes sino el lunes ahora sí vámonos vámonos amenados amenados no se olviden de descargar el podcast de iTunes de suscribirse para que lo tengan de manera automática y no luego estén chillando de que ay ya subiste el podcast ya está desde el viernes del sábado y qué sé yo así es ahí lo tienen su culpata por no suscribirse eh estoy de acuerdo bueno vámonos vámonos a la caída secreta gracias por acompañarnos bandita nos vemos bye bueno ya estamos aquí en la caída secreta la tercera caída debajo las capuchas la caída secret la top secret y no es precisamente el antiguo nombre del fantasma el top secret bueno entonces a ver qué desmadres se traen que de repente este dice el aparte no le ofrecieron la lucha de máscara contra cabellera en el consejo pero que si viene por la máscara de este del psycho clown pero que fenix si llega pero luego no llega pero que qué desmadres se traen aquí el asunto es este este el aparte hoy se presenta en la arena méxico y estoy seguro que se va a presentar aquí sabes que es lo lo más importante de todo esto acuérdate que la semana pasada dije que el hecho de que el aparte no se presentara en la triple manía había sido un megatrancazo para él ajá para la triple manía para triple a perdón no para él le va y le viene pero lo que me doy cuenta es que ambas empresas se están pidiendo las fechas se las están pidiendo sin ponerse a ya decir es que si vas con él no vienes conmigo o sea las empresas no están para exigir las empresas necesitan del luchador bueno entonces a ver explícame esto ay wey no era este a ver ay chinga donde lo dejé donde está diciendo el consejo precisamente que no tiene fechas exclusivas te acuerdas espérate espérate ahorita te lo explico deja que pase ajá déjalo busco no tú síguele síguele bueno el asunto es que ya lo dijo el este el cabeza de hueso el copete de hueso perdón que los elementos firmados por la empresa no le dan fechas a nadie pero que ellos sí ya están ya están dispuestos a trabajar con elementos independientes se presenten donde se presenten ¿sí? ¿sí me entiendes? ajá o sea la la este la arena méxico el consejo medial de lucha libre tiene no me acuerdo exactamente pero son nombró 12 empresas con las que sí tiene relación laboral ok y manda a los que son sus elementos los que tienen firmado los que tiene bajo contrato un contrato muy culero por cierto porque su pinche contrato y el de triple A valen para pura madre y es un abuso de la fregada para todos los luchadores pero o sea haz de cuenta que me lo das todo y tú te vas a la chingada cabrón me las das y luego te pago me las das y a ver cuánto te pago ok ese es el contrato que tienen tanto la triple A como el consejo mundial de lucha libre ok bueno pero por eso se consideran elementos que pertenecen a cierta empresa ok en el contrato dice cuando quiera te doy una patada y te vas a la chingada ajá así está el asunto pero bueno el hecho es que ellos tienen relación con estas dos empresas y si les mandan elementos ok ahora por ejemplo es muy chistoso pero si un empresario del norte te pide elementos del consejo ellos te arman un grupito como de 10, 12 y te los mandan si pues con sentidos ajá nada más que por ejemplo ahorita el hecho de llegar con L.A. Park es el hecho de decirle pues sabes que vente a luchar o sea puede ser que tengamos buenas entradas y lo que tú quieras pero necesitamos hacer un cambio entonces L.A. Park es un luchador independiente ajá le puedo dar fechas exactamente cuando quiera al consejo mundial de lucha libre y también a la triple A ok ahora si la gente piensa que esto es una deslealtad o algo a los nuevos este aficionados les voy a decir mil máscaras se presentaba un viernes en la arena México estamos hablando por los años setentas y el domingo se presentaba en el palacio de los deportes de los deportes o en el torreo de cuatro caminos el santo llegaba y apostaba a su máscara en la arena México y el domingo se presentaba en el torreo de cuatro caminos Simón cuando todavía no había relación entre esas dos empresas ya después empezaron a cambiar los elementos etcétera pero lo que era mil máscaras lo que era huracán Ramírez lo que era blue demon lo que era el santo podían presentarse sin ninguna bronca sin ningún problema y eso es algo que siempre existió y es algo que la barca siempre ha exigido yo soy un elemento independiente y yo no me voy a vender con este o con este porque al otro no le gusta no voy y porque a este si le gusta si voy no entonces él se va a presentar acá y si la empresa dice te quiero firmar para la fecha de este ¿cómo se llama? de septiembre de aniversario de septiembre nunca son nunca van a coincidir porque las luchas de la triple A son en domingo y las luchas de la arena México son en viernes no tiene ningún problema puede llegar y apostar un viernes la máscara con Rush y luego irse allá a la triple A y van a decir no pues es que ya sabía que no lo iba a perder por eso va a apostar la máscara puede ser que si lo sepa porque es muy chingón el güey y dice yo le voy a partir su madre a Rush y se la parte si ustedes metieran un mano a mano neto así bien bien hecho entre un güey que es de barrio como lo que es el Psycho Clan el hijo del brazo de plata ajá y él le aparc así neto super libre le da una madriza él le aparc al Psycho Clown así de que lo va a dejar como Santucristo y lo anda retirando él le aparc es un tipo realmente muy muy peligroso ok muy peligroso pero por eso mismo sabe los tamaños que tiene y sabe lo que puede ganar entonces sin ninguna bronca puede llegar agarrar ir el viernes de aniversario a quitarle la cabellera a Rush y yo sé que le ganaría ajá y luego le llegaría a quitar la máscara si es que se queda pero yo creo que va a ser el primero que se va a salir de ese cuadrangular pero fíjate que me quedé ahorita pensando que de repente esos luchadores que tú mencionaste pues eran luchadores de elite que ojalá pudiéramos tener más luchadores de esa elite que se pudieran mover de manera más libre entre todas las empresas lo que pasa es que los luchadores no se defienden pero de todas maneras me quedé pensando cuántos luchadores de elite podríamos tener al sacar de poner al patrón por ejemplo el patrón puede luchar donde quiera el aparte acabamos de hablar de ello y quién vendría con ellos un Wagner también con la máscara podría haberse movido digamos también entre esa elite ahorita puede ser que pudiera luchar en la arena México si entró el aparte también puede entrar Wagner lastimosamente Wagner perdió mucho con la máscara es decir ya no me sirve de mucho por ejemplo otro luchador que podía hacerlo pero se está peleando con las dos empresas a muerte es el hijo del santo más con triple A que con la empresa mexicana yo creo que ahí pueden llegar a un arreglito sobre todo si quieren que se presente el santo junior que otro luchador de elite mil máscaras digo ya vamos a verlo un poquito o sea el espectáculo que presentes otra cosa pero de que se pueda presentar bueno se va a presentar una firma de autógrafos con superastro y que se presente que se yo pero es un cuate para un raster de lucha libre ya póngase serio por eso insisto el espectáculo ya no lo da pero de que se pueda presentar en donde quiera sin bronca pues sí pero bueno ya realmente para lucha para alimentarnos luchísticamente pues ya no de los nuevos no hay nadie 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 de los nuevos no yo pienso que eso es culpa de ellos se lo han dejado quitar y eso por ejemplo no es que sea nuevo pero puedo mencionar el Tarta el Tarta de Madrazo es el luchador más fiel de la empresa después de pero que te acabo de decir el triple A está con que su estandarte es la parca ¿no? y el consejo su estandarte bueno y su estandarte entonces no pero ha sostenido tanto tiempo entonces por ejemplo igual puede decir la arena México su estandarte es Rush ajá entonces realmente su fidelidad y que las leyendas y las estás valiendo para pura chingada porque no les está sirviendo de nada dentro de su misma empresa donde la misma empresa no les está dando el supuesto lugar para los cuales los ha ido inflando es más es más fíjate ¿quién es el estandarte original de la triple A y ya no está? octagón octagón oye y la lucha de máscaras de octagón contra la fuerza guerrera ¿qué? no pues a nadie le interesó ya valió otra vez y por otro año consecutivo a lo mejor el próximo año que vuelve a ser el año de octagón ajá y ¿sabes qué es lo que me da risa? a octagón le encanta presentarse con este con Canek con dos caras y con los otros ajá porque brilla cuando los otros ya no se pueden mover bueno pues sí hay una lucha que vamos a meter el próximo lunes o sea el siguiente programa en vivo ajá este te voy a mandar el enlace donde está luchando Canek este mil máscaras y dos caras dos caras todavía se mueve ajá contra villano este cuarto ah pero octagón y fuerza guerrera mándamela antes para adelantarla para que se mueven así como en cámara lenta sí sí no y el que se mueve más rápido es el octagón qué horror y eso que ya es el doble de octagón sí no y te voy a decir una cosa pues ya ya son luchadores que pues ya no se han conservado tan bien por ejemplo a mí me llama mucho la atención que hay luchador ay mira vamos a hablar de esto antes de déjame cerrar este cómo se llama luchadores que por ejemplo el negro navarro se conserva muy bien y lucha mejor este y solar y black terry esos están todavía bastante bien y son como contemporáneos de dos caras bueno vamos a esto dale no tú dale dice aquí es una publicación de máscaras y cabelleras dice ayer 23.45 a las 11.45 dejó de existir Antonio Medina Maldonado conocido en el mundo de las máscaras y cabelleras como el jungla negra todo un luchador mexicano profesional nacido el 4 de agosto del 44 en Monterrey Nuevo León Medina Maldonado tuvo como maestro luchístico a Rolando Vera y perdió su máscara ante Aníbal dato curioso jungla negra venía en el carro donde se accidentó doctor Wagner Padre donde murió el ángel blanco descanse en paz Antonio Medina Maldonado jungla negra bueno pues aquí viene como se llama el momento en donde les decimos que están equivocados ok el que falleció el que falleció si es el el de la foto el de la foto Antonio Medina pero él no era jungla negra uno era jungla negra segundo entonces no era el que venía en el coche si 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 o sea lo único que estoy diciendo es el que venía en el coche es el que como se llama el que perdió la máscara con Aníbal ok pero él no es jungla negra nada más era jungla negra segundo ok si jungla negra primero y jungla negra según no se presentaban precisamente ahí en Monterrey y el de la foto el enmascarado de la foto no era él era el primero su pareja este el de la foto este con máscara el de la foto con máscara no es él ok ok ajá para que no nos andamos este equivocando entonces este él no solamente perdió la máscara con Aníbal le quitó el campeonato mundial de peso no recuerdo si un medio o semi completo de la UWA fue un luchador que estuvo una gran presencia en el Torreo de Cuatro Caminos estamos hablando allá por mil novecientos ochenta por ahí en donde se vinieron una gran camada de luchadores bueno no una gran camada pero si muy buenos luchadores de Monterrey digamos que él vino con este ahorita te digo con Garringo ajá y Valente Fernández oh que eran también grandes luchadores ah y el Centurión Negro el Centurión Negro si que fueron como este cinco seis o siete luchadores que vinieron de Monterrey a presentarse al Torreo de Cuatro Caminos ahorita te voy a poner un video pero estaba yo leyendo algo que decía que la Ciudad de México hace tanto calor dice puta faltan diez grados para que le llamemos al aire acondicionado este clima este y a las camionetas trocas saludos a la gente de Monterrey ahí te va ajá viene volvimos el accidente cuando murió el ángel blanco de ahí para acá ¿verdad carnal? así es pues que volvimos a nacer exactamente volvimos a nacer a raíz de ese accidente tu compadre exactamente que veníamos de Laredo a Monterrey tu compadre el cabezas de cuente si como no ese decía yo de hueso doctor Wagner escucha mano negra jungla y un servidor jungla negra y de ahí y fíjate ahorita que dice jungla negra yo desde esa vez no lo he visto no he hablado con él hace como uno dos meses logré hablar con él por teléfono pero desde entonces no lo he visto son sobrevivientes de un pasaje verdaderamente lamentable en la lucha libre mexicana allá por 1986 abril de 1986 y pues la verdad de milagro están están con vida siguieron activos tercera semana de nosotros afortunadamente de abril no nos tocaba quedar en ese accidente pero como que disfrutamos mala vida porque fue un accidente demasiado demasiado terrible no sé cómo gracias a dios salimos ilesos y afortunadamente todavía podemos contárselos a todos ustedes ¿quién de ese accidente aunque me lo han platicado en repetidas ocasiones pero ahorita no lo recuerdo ¿quién fue el único de los cinco participantes de los cinco integrantes en ese automóvil que quedó o sea que no perdió la conciencia? bueno yo recuerdo que fue mi carnal mano negra y jungla porque a mí me sacaron no sé me sacaron tú carnal y jungla tú casi perdías el conocimiento y estaba sangrando del oído ¿no? tenía él cuando se para en un poste nos para y él chicoteó ahí en el poste y como que se iba se iba se iba ya como pudimos jalamos entre jungla negra y yo lo jalamos lo llevamos hasta el acotamiento de la carretera y cuando regresamos por el ángel y Wagner estaba ardiendo el carro por la parte de la cajuela entonces ya la gente que venía atrás de nosotros que se paró vio el accidente ya no nos dejó que nos acercáramos porque podía explotar y un operador de transporte del norte me acuerdo muy bien bajó con el extinguidor y fue el que sofocó ahí todo el incendio y ya posteriormente llegó la Cruz Roja y ya sacó a los demás compañeros después de ese momento ¿cuánto tiempo pasó para que ustedes recuperaran nuevamente las ganas y sobre todo la condición físico-atlética para regresar al ring? bueno yo recuerdo que ya de ahí nos trajeron a Sabina de Sabina Monterrey y ahí nos dieron los primeros auxilios yo duré como un mes o dos meses más o menos porque yo tenía un golpe aquí en el oído entonces me estaba sangrando y ya me hice estudios aquí en México y a todos muchos pensaban que yo había tenido que se me había fracturado el cráneo y no nada más era un pellejito que se me había despegado por eso estaba sangrando entonces ya me hice estudios todo eso estaba hinchado y todo eso y bueno ya fui con el doctor me dijo no es eso nada más el golpe y me dio quisiera enjuagues porque se me enjuagues con isodín no me acuerdo porque se me partió una muela y pues todo por dentro y ya fui como a la semana menudo cachimbazo que se puso está muy bien tiene buena cicatrización y pues va muy bien nada más fue el golpe todo eso y pues yo como al mes mes y medio empecé a luchar y yo recuerdo esa lucha fui a Tijuana y de Tijuana después fui a Monterrey pero algo raro en mí que cuando tuve ese accidente tenía miedo yo llegué a Monterrey a Tijuana no quería salir del hotel quería estar dormido no salir del hotel yo salía sentía que si salía me atropellaba o sea algo pasó pero poco a poco lo fui este controlando superando ¿cuánto tiempo pasó para el regreso de Mano Negra? no yo afortunadamente descansé cuando mucho tres, cuatro días y seguí mi ritmo de trabajo ya tenía trabajo con anticipación y lo pude cumplir cabalmente todas mis fechas que tenía pendientes y aparte pues las que se presentaron nuevamente bueno pues ahí estamos híjole regresamos con 40 segundos nada más fíjate no pues ahora sí que fue este algo algo corto pues ya nos vamos entonces esperemos que les haya gustado mucho el programa de hoy este recuerden el próximo programa en vivo es hasta el siguiente viernes el lunes lunes el siguiente lunes el siguiente viernes vamos a estar aquí y vamos a cambiar este horario y esperemos que nos sigan y que ya estén por enterados y estuvimos con ustedes ni más ni menos que Mauricio el Tigre Aguatl acá la tengo vámonos vámonos diez segundos yo fui el testigo por esta ocasión ahí está con toda la actitud vámonos vámonos y que la lucha sea a la una a las dos y a la vez esta fue la tercera caída de esta función pero seguimos en la contienda la próxima semana bámonos vámonos 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 vá